Bueno, como dijimos en el Naughty Rex, que íbamos a hacer una pequeña cacería de juguetes, pues ahora estamos aquí en una tienda Target y estamos viendo qué hay. Tenemos al Starscream Gamer Edition, tenemos al Starscream de Cybertron. Todos estos juguetes ahorita Target tiene una liquidación, entonces por eso están tan vacíos los estantes. Vemos Silverbolt, otro Silverbolt, aquí está un Skyquake. Estos, por ejemplo, cuestan el precio original es de $55 y están ahorita en $33. Vemos estos los Beast Alliance, los de siempre. Vemos deluxes de Earthspark que traen el BAF. Todavía Twitch y a este Nightshade. De estos Flipchangers. Un par de Insecticons que este precio seguramente está más rebajado. Este, dos, dos Rapnels. Y aquí en Target es lo único que encontramos. Vamos, vamos a recorrer otro Target, Walmart también. Entonces, no sé cómo va a estar pegado esto, pero no sé si va a ser un short. No sé si va a ser un video. Pero de que aquí está lo poco o mucho que hay en Target. En Estados Unidos, aquí está. Ahorita nos, ahorita seguimos cazando. Y bueno, ahora estamos en otra tienda Target. Y vemos aquí que hay más variedad, obviamente. Ahorita yo creo que vamos a ir a un checador de precios a ver estos. Pero tienen a Megatron Concept Art. Uno, dos, tres, cuatro Optimus Primal de Rise of the Beasts. Un poquito más de variedad también de Earthspark. Dos de luzes de Earthspark. Tienen el, no me gusta el checador de no me gusta de Beast Machines. Que está bonito. Parece como que estuvo, 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 estuvo. ¡Báfalo a sol ya! Vemos uno, dos, tres, cuatro Shadow Strikers. Que pues no me sorprende que no se muevan. Vemos uno, dos, tres, cuatro Silver Bolts. Vemos dos Starscream de Cybertron. Y aquí vemos Dreadwing. Dale con Dreadwing, hombre. Necio Skyquake. Vemos uno, dos y dos Megatron Dragon. Ahorita andamos buscando a Megatron de Armada. Pero esto es lo que hay de Transformers. Este es el pasillo de juguetes en otra tienda Target. Bueno, y ahora estamos en Walmart. Ya no, ya no es un Target. Entonces, aquí vemos algunas cosas interesantes. Ahí vemos la línea de, de Generación 2. Los repintados de Legacy Evolution. Ahí podemos ver a Grimlock. Aquí hay bastantes Grimlocks. Ahí podemos ver un Megatron de Legacy Evolution. Blitzwing. Que curiosamente hace unos meses que estaba yo en, en, en Las Vegas. Era más, más común. Y ahora ya no lo es tanto. Este, ahí está Scrap Heap. Ahí podemos ver Starscream Gamer Edition. También otro Voyager. Que seguramente es un Seeker. Sí, es un, es un Cloud, ¿cómo se llama? Cloud Cover de Generación 2. Y aquí están los Voyagers, Thundertron, Optimus Prime, The Animated, Silverbolt. Aquí está este, el Junkion. Que no me acuerdo cómo se llama, pero ahí está. El Junkion. Y, pues, todavía algunos rezagos de la línea de Rise of the Beasts. Entonces, Megatron de Armada. Otros rezagos de Rise of the Beasts. Algunos Beast Alliance. El Cheater, el que viene con Arcee. La línea básica de Rise of the Beasts. Scourge con Scorponok de Beast Alliance. Pablo. Bueno, ahí está Arcee, pero ¿por qué andaba Arcee? Aquí está Pablo. Aquí tenemos a Pablo y con Rinox. Otro Scourge de Earthspark. Nightshade. Este, Nightshade. Un video de Jon Tron. La línea de Transformers Generación 2. Y aquí están los Buff para hacer al mandroide. Ahí está este Twitch. Shockwave. Algunos otros acá. Jazz de Generación 2. Estos están basados en prototipos. Este, según tenía entendido, era un poco común aquí. Entonces, pues, ahí lo encontramos. Este, Laser Cycle. Sidewipe. Aquí abajo está este... Sunstreaker. Y por ahí anda Now también. El Sharkticon. Optimus Prime. G-Axus. Magnus. Windblade. Strongarm. Y más de Legacy Evolution. Está bastante surtido aquí en Walmart. De diferencia de los Target a donde hemos ido. Entonces, pues, aquí seguimos viendo todo el surtido de Transformers. No hay clase líder. Más que esos de abajo. Pero, no hay ningún Commander. No hay ningún Titan. También en el Target no había... No estaba el Optimus exclusivo de Target. Entonces, pues, vamos a ver qué pasa. Y bueno, aquí estamos en otro Walmart. Y aquí vemos un poquito más de variedad. Ahí está Skull Green sin su... Sin la cara. Y ahí están Brown. Estamos bastante familiarizados con esos. Ahí está Detritus. Este... Shadow Striker. Crosscut. Ahí lo alcanzo a ver. Otro de Detritus. Un Jazz. Es de... Mírame a huevo, lo dicen. Ahí está. Strongarm. Detritus también. Shadow Striker. Los... Este... Nightshade. De Earthspark. Ahí está Nightshade. Eh... Grimlock. Bumblebee. Acá está atrás. No se alcanza a ver ahí, pero... Ah... Shockwave. Ah... Tenemos otros rezagos de Rise of the Beasts. Inferno sin cabeza. Gracias por las cajas abiertas, Hasbro. Me encanta. Este... Blitzwing. Ah... Grimlock. Otro Megatron. Ahí están $55 dólares. Los líderes están en $55 dólares. Y en Target, por ejemplo, están... En oferta están en $33 dólares. Ahí está Sludge. Y un Optimus de la Mainline. Ahí creo que hay... Creo que está... Un Rinox de la Mainline. Nunca lo había visto. Otro Rinox de la Mainline. Ahí arriba había un... Un Optimus Primal. De la Mainline. Y... Esto es... Lo que hay... De Transformers. Aquí en Walmart. A ver acá. Los voy a ver. G-AXUS. Thundertron. Starscream Gamer Edition. La línea de... Toxitron. Otro Starscream Gamer Edition. Blitzwing. Aquí, por ejemplo, es un poquito más común el Blitzwing. Y ahí está... G-AXUS confundido. Ese es el surtido de los Transformers. Seguimos sintonizando. ¡Órale! Ok. Y aquí estamos en... Un Walmart más. Y aquí pues básicamente tienen como... El mismo surtido. Aquí abajo. Está... Varios Blitzwing. Aquí en esta... Megatron. Tienen... Varios Scrap Heap. La colección de Toxitron. Ahí está este... Thundertron. Optimus Prime Animated. Starscream Gamer Edition. Y... Starscream Cybertron. Y vamos a regresar todos acá. Porque justo andan... Si ahorita escuchan como un carro pesado o algo. Es porque andan acomodando y... Surtiendo la mercancía justamente antes del cierre. Otro Optimus de Animated. Starscream Gamer Edition. Un Optimus al que le falta su... Su cristal. Ahí está. Now. El Sharp Picon. Estos... El mes que entra por parte de Big Bad Toy Store. Vamos a ver la review de estos... De estos amigos. De Sunstreaker. Y de... ¿Cómo se llama? De Sunstreaker. Y de Sideswipe. Ahí atrás está un Skull Green. No sé si... Ese sí... Le hayan dejado... No. Le quitaron la cabeza también. Pobre Nightshade. Le quitaron la cabeza. La colección de Toxitron. Ahí está. Tenemos otro... Now. Ah... ¿Qué más? ¿Qué más anda por acá? Los... Beast Alliance. Scourge. Optimus Prime. Ahí está. Con Lion Blade. Que es... No le digan a nadie. Pero... Es Lion Convoy. Un Optimus Prime. Al de la Main Line. Ahí anda un Rinox. De la Main Line también. Scrap Heap. Y... Las figuras de Earthspark. Ahí está. Megatron. Nightshade sin cabeza. Y pues eso es básicamente lo que hay aquí en Walmart. Y... Seguimos reportando en estos días. Seguimos reportando en estos días. ¡Gracias!